Fuimos armados para vivir en su palabra En el día de hoy lo que vamos a hacer es terminar la clase anterior que nunca la terminamos y les recuerdo que en esencia lo que estamos haciendo es siguiendo las enseñanzas del libro de Kevin DeJong que tiene que ver con el agujero en tú o en nuestra santidad y esta es la continuación de la clase anterior y luego vamos a pasar a una nueva clase que no sé si vamos a terminar hoy pero vamos a hacer lo que el tiempo nos permita hacer La vez anterior yo mostré este último slide antes de irnos a oración y decía lo siguiente, la santidad, lo que es y lo que no es realmente eso es como esa segunda clase fue titulada no cada título que aparece en el libro es exactamente como hemos nombrado aquí sino que hemos aplatanado un poco algunos de esos títulos pero en esencia en ese capítulo que Kevin está tratando de hacer es ayudarnos a entender lo que la santidad es y lo que no es y una de las cosas que estuvimos viendo es que la santidad no es activismo yo puedo estar muy involucrado en la iglesia con tantos ministerios en el que participo que no tengo ni siquiera tiempo para estar con Dios o estudiar su palabra de manera que el estar muy involucrado y sentirme incluso gozoso en el involucramiento por todo lo que hago no implica que yo estoy llevando una vida de santidad necesariamente y por otro lado tampoco es simplemente ejercicios espirituales yo creo que nosotros podemos hacer eso los fariseos son los mejores ejemplos en la Biblia de cómo yo puedo hacer todo el ejercicio espiritual yo puedo leer la palabra, memorizar la palabra, recitar la palabra yo puedo ayunar dos veces a la semana yo puedo diezmar fielmente como ellos todos los hicieron y todos esos son ejercicios espirituales buenos destinados a producir un fruto pero el hecho de que yo lo haga si no tengo la motivación correcta tampoco va a producir necesariamente motivación en nosotros hay una pregunta que yo creo que es muy buena y que el autor de este libro hace y él la hace de dos maneras esta es la primera forma como lo hace ¿puedo dar yo gracias a Dios por esto? cuando yo tenga cuestionamiento acerca si esto es algo bueno o malo que quizás no es la mejor terminología pero ¿es esto santo? una de las preguntas que yo pudiera hacerme no es la única pero es una pregunta que me ayuda a mí a determinar ¿dónde yo estoy? ¿dónde está esto? ¿puedo yo dar gracias a Dios por esto? y entonces la segunda pregunta relacionada a la misma es la siguiente me pregunto, dice el autor si después de la mayoría de nuestros entretenimientos podemos sinceramente arrodillarnos y decir gracias Dios por este buen regalo pensemos un poquito en eso ¿por cuántas cosas en las que yo participo entretenimiento o no? yo pudiera con una conciencia descargada arrodillarme y decir gracias Dios por este regalo que tú me acabas de dar yo creo que esa sola pregunta también nos va a ayudar a seguir desempacando un poco ¿cómo luce la santidad y cómo no? porque aquello por lo que yo no pueda genuinamente darle gracias a Dios como un regalo una provisión de Él probablemente no lo puedo hacer porque no se conforma a su carácter y si no se conforma a su carácter pues no puede ser parte de la santidad de Dios y si no es parte de la santidad de Dios no puede ser parte de nuestra santidad porque lo que estamos viendo es la santidad de Dios en personas ordinarias ¿cómo baja eso del carácter de Dios al carácter nuestro? de manera que llévese esa pregunta y y hágale ejercicio de manera frecuente la santidad luce como obediencia a los mandatos entonces el autor dice lo siguiente suena muy espiritual decir que Dios está interesado en una relación y no en reglas solo que no es bíblico la Biblia está llena de mandatos de arriba a abajo y no están destinados a arruinar nuestra relación con Dios sino a protegerla a sellarla a definirla él no está diciendo con esto que Dios no está interesado en una relación básicamente lo que él está diciendo es que si lo dejamos así la afirmación está desbalanceada con relación a todo el consejo de Dios la Biblia habla de una relación y el Espíritu de Dios que me da esa relación pero en la misma ecuación la palabra de Dios también nos habla de una serie de mandatos que me ayudan a mí a vivir una vida de santidad cuando mi carne no siente obedecer cuando cantábamos el domingo la canción de Tuquita si tu da y decía cuando duela obedecer cuando duela obedecer cuando mi carne no quiere obedecer cuando mi carne no se sienta motivada a obedecer la ley de Dios sirve para recordarme lo que necesito hacer y lo que es apropiado conforme al carácter al carácter de Dios entonces junto con eso dentro de ese capítulo de lo que es y lo que no es la santidad debemos ver cuál es el rol de mi conciencia en cultivar esa santidad y en ayudarme a llevarla a cabo nosotros sabemos que Dios dotó al hombre de algo que no dotó a los animales y es de una habilidad interna que llamamos conciencia que nos permite discernir hasta cierto punto lo que es bueno y lo que es malo Romanos 2 habla de eso al mismo tiempo nosotros sabemos que Dios ha impreso en esa conciencia una parte de su ley de hecho muchos entienden que la ley de los diez mandamientos Dios la imprimió en el corazón del hombre de todos los hombres de manera universal y cuando tú revisas la Biblia tiene que ser así si Dios es justo y es porque tú encuentras a Dios juzgando a los hombres por los pecados prohibidos en los diez mandamientos antes de que los diez mandamientos se hubiesen dado tú encuentras a Dios juzgando a Caín por haber matado a su hermano Abel ese es el mandamiento número seis tú encuentras a Dios juzgando a Abraham por haber mentido no mentirás mandamiento número ocho tú encuentras a Abimelec recibiendo una visión de parte de Dios para que no cometiera adulterio con Sara la esposa de Abraham mandamiento número siete de manera que la única manera que nosotros podemos pensar que Dios estaba haciendo eso es porque Dios entiende que la ha impreso la ley natural la ley moral representada resumida en los diez mandamientos en la conciencia del hombre entonces esa conciencia tiene un rol y queremos hablar un poquito no tenemos mucho tiempo para extendernos pero aquellos de ustedes que tomaron el curso de integridad tenemos toda una clase que habla acerca del rol de la conciencia precisamente y tratamos de definirla mejor pero aquí solamente queremos decir algunas cosas número uno yo puedo tener una conciencia limpia escuche a Pablo escribiéndole a los corintos en la segunda carta capítulo 1 versículo 12 porque nuestra satisfacción es esta el testimonio de nuestra conciencia que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios no en sabiduría carnal sino en la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros Pablo dice yo tengo una conciencia limpia porque mi conciencia me recuerda y ahora él se lo está recordando a ella que yo he caminado en santidad perdón que en santidad y en sinceridad que viene de Dios me he conducido delante de ustedes es muy bueno poder caminar con una conciencia aligerada ahora Pablo también habla en otro pasaje de que aunque él tiene la conciencia descargada que es posible que al final cuando todas sus obras sean evaluadas ahí es donde él va a encontrar si realmente cuánto él hizo bien o cuánto no hizo bien pero que en cuanto a su autoexamen él encontraba su conciencia limpia descargada eso es un enorme testimonio para alguien que vive en una naturaleza caída como la nuestra pero la palabra habla de que podemos tener esa conciencia limpia esa misma conciencia puede estar en el polo opuesto puede ser mala escucha lo que Hebreo 10.22 dice acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura mi conciencia en la manera en que se expone en la medida en que se expone al pecado en la medida en que experimenta el pecado en la vida esa conciencia puede ir siendo modificada hasta el punto que llega un momento que mi conciencia debió haberme estado juzgando como dice Romanos 2 y sin embargo me está justificando se ha distorsionado ha sido corrompida ha sido dañada tiene una especie de velo por así decirlo y ahora no está juzgando correctamente lo que debió juzgar en el primer lugar yo creo que eso en la medida en que nosotros nos exponemos a mayor pecado continuamente con la exposición tan flagrante de hoy en día en cada televisión en cada valla que vemos en la calle en cada conversación nosotros nos vamos exponiendo esa conciencia va siendo modificada y no nos damos ni siquiera cuenta y si ese proceso continúa nosotros pudiéramos muchas veces comportarnos de una manera similar al incrédulo porque la conciencia llegó a ser adormecida hasta el punto que hubo cosas que comencé a hacer que ni siquiera me percaté que tenían el peso o la gravedad y quizá el mejor ejemplo que pudiéramos citar es David cuando uno ve un número de cosas que pasaron en la vida de David tú dices bueno pero pero eso son las obras de un incrédulo podemos pensar en Betsabe podemos pensar en la borrachera de Urias las dos veces que lo emborrachó podemos pensar en cómo lo mandó a matar eso son cosas que incluso a veces en incrédulo no vemos pero cuando Dios pasa revista a David que quería construir el templo una de las cosas que Dios le dice es no lo puedes construir porque tú has derramado mucha sangre en otras palabras había una conciencia en David que había sido adormecida o estuvo siendo adormecida durante un tiempo hasta el punto de llegar a hacer estas cosas y el número de esposas y concubinas que se le ha contado a David puede ascender hasta como 20 18 20 mujeres distintas todo eso habla de ese deterioro de su conciencia en un momento dado la conciencia pudiera estar cauterizada como es el caso de los incrédulos o quizá el caso de algunos creyentes que llegaron a exponerse terriblemente al pecado y terminaron ahí 1 Timoteo 4.2 mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracia participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad esto es una referencia más bien a incrédulos con una conciencia cauterizada a alguien que no conoce el espíritu de Dios no conoce la ley de Dios no conoce a Dios y por tanto su conciencia todavía está bajo ese velo no sé si hablamos en una clase anterior que mi conciencia se activa en el momento en que yo quiero pecar y comienza a decirme de una manera más o menos dependiendo del caso sutil no lo hagas no lo hagas no lo hagas no lo hagas pero una vez yo decido hacerlo ese es el momento más débil de la conciencia y por eso lo hago y mientras permanezco haciéndolo la conciencia está en un punto débil porque no está produciendo suficiente convicción la conciencia obviamente usada por el espíritu de Dios pero no está produciendo suficiente convicción para yo parar pero después entonces de pecar la conciencia es como reactivada y alcanza su mayor acción por así decirlo trabajo y entonces comienzo a sentirme acusado no debiste haberlo dicho no debiste haberlo hecho que fue lo que hiciste por qué por qué repetiste eso por qué transgrediste la ley y tú ves esa conciencia como pasar de un nivel a otro en una misma acción en horas o en días como dependiendo de cómo sea el caso algunos de ustedes nos han oído o han leído o han escuchado sermones clases acerca de la conciencia débil el hermano el hermano de conciencia débil y por consiguiente si hay un hermano de conciencia débil debe haber un hermano de conciencia fuerte entonces en el rol que la conciencia juega en mi santidad yo necesito entender un poquito también la relación de ese hermano de conciencia débil se entiende que el hermano de conciencia débil es aquel hermano que todavía no ha alcanzado madurez suficiente en la fe no tiene suficiente conocimiento y que todavía está luchando con ciertas cosas que pudiera yo hacerlo caer si no estoy consciente de la debilidad de su conciencia y practico algunas cosas en su presencia o de las cuales él está consciente y él no teniendo quizá la fortaleza de carácter o no teniendo el tiempo en la vida cristiana que quizás tú u otros tienen o no teniendo el conocimiento de Dios lo llevo a pecar y Dios tiene algunas cosas que decir entonces yo voy a leer básicamente este pasaje y luego un comentario 1 Corintios 8 del 7 al 2 sin embargo no todos tienen este conocimiento aquí el asunto era que habían hermanos en la iglesia de Corinto que creían que no debían comer carne sacrificada a los ídolos y otros hermanos decían eso no tiene ningún problema y Pablo entonces está razonando con ellos acerca de que debieran hacer los hermanos de conciencia fuerte ante los hermanos de conciencia débil entonces esto es lo que Pablo dice sin embargo no todos tienen ese conocimiento el conocimiento de que la carne es sacrificada a los ídolos no es un problema sino que algunos estando acostumbrados al ídolo hasta ahora comen alimento como si este fuera sacrificado a un ídolo y su conciencia siendo débil se mancha pero la comida no nos recomendará a Dios pues ni somos menos si no comemos ni somos más si comemos o sea la carne es como diría en inglés inconsequential no tiene ninguna repercusión mas tener cuidado no sea que esta vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un templo de ídolos no será estimulada su conciencia si él es débil a comerlo sacrificado a los ídolos y por tu conocimiento se perderá el que es débil el hermano por quien Cristo murió y así escucha esta amonestación y así al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando esta es débil pecáis contra Cristo de manera que es una observación importante al final la conclusión yo tengo que tener en cuenta al hermano de conciencia débil pero yo tengo también que recordar que cuando yo peco contra el hermano de conciencia débil yo estoy directamente pecando contra Cristo que fue quien compró a ese hermano quien pagó por sus pecados y a quien yo ahora estoy haciendo pecar y Pablo repite eso ese argumento en más de una ocasión el autor del libro que estamos estudiando dice Pablo reprenda al hermano de conciencia fuerte en 1 Corintios 8 1 Corintios 10 en Romano 14 al hacer pecar al hermano de conciencia débil en otras palabras el peso de la observación de la vida de santidad es puesta sobre el hermano de conciencia fuerte y no sobre el hermano de conciencia débil y en ese contexto Pablo decía si yo estoy en esa situación si es necesario y no comer carne jamás con la idea de que mi hermano de conciencia débil no peque eso nos da a nosotros una idea también ese simple concepto de que la santificación es por niveles yo no tengo el mismo grado de santificación en el año 1 de aceptar al Señor que en el año 5 que en el año 20 hay cosas hoy en día 30 años después de haber comenzado a caminar con el Señor hay cosas hoy en día que yo las pienso y mi cara casi quiere hacer de esta manera que hace 25 años atrás no me producían esa reacción porque nosotros vamos conociendo más a la persona de Dios y en la medida que me voy acercando esa misma medida entonces yo puedo ver mejor el pecado y muchas veces estando más santificado yo veo más pecado en mí no porque yo me he vuelto más pecaminoso sino porque mientras más cerca estoy de la luz más yo veo el sucio si yo tengo esta mano como hemos dicho en otras ocasiones en la penumbra y la miro quizá no veo mucho sucio pero en la medida en que yo la acerco a mis ojos y en la medida en que yo la ilumino con una fuente de luz poderosa en esa misma medida yo puedo ver mucho más sucio de manera que alguien como Pablo pudiera decir al final de sus días no yo soy el peor de los pecadores tuve más pecado en ti que lo que veías anteriormente a pesar de que hay menos pecado en tu vida que lo que anteriormente existía por la cercanía que tienes ahora al Señor y esa misma manera estaría más más dado a reaccionar y con eso terminamos entonces la segunda sesión de esta clase que hemos titulado no tanto el agujero en tu santidad aunque ese es el tema de este libro que estamos siguiendo pero cómo luce la vida de santidad en personas ordinarias la santidad de Dios que Él está tratando de formar en nosotros entonces el próximo capítulo de este de este libro tiene que ver con el rol de la ley en la santificación es interesante como habíamos mencionado en la primera clase que en la historia de la iglesia las cosas se dan como de manera pendular y durante un tiempo en los últimos años pues se ha estado haciendo mucho énfasis en lo que es el rol del evangelio en lo que es nuestra vida de santificación y de perdón y demás y ahora hay también un poco de un movimiento tratando de traer el péndulo hacia el medio hablando de la vida de santificación per se y de hecho hay varios ministerios internacionales importantes que han comenzado a hacer seminarios acerca de la santificación para ayudarnos a entender el rol de uno y el rol del otro porque son cosas sumamente importantes y voy a comenzar con un video de tres minutos y medio como he estado haciendo en cada clase hasta ahora no sé si la gente de atrás está en lista es un video de un panel donde están participando solamente va a hablar una persona pero donde está participando R.C. Sproul Moller Sinclair Ferguson y no recuerdo la otra persona y entonces la pregunta durante este panel todo tenía que ver con el rol de la ley en la santificación del individuo o en la vida cristiana y entonces en este momento está R.C. Sproul respondiendo yo quiero comenzar con el video para luego entonces nosotros poder continuar con la clase si me pueden dar excelente no creo que nadie lo haya dicho mejor que Calvino con su triple uso de la ley el primer uso de la ley es el de revelar el carácter de Dios en la medida en que la ley revela el carácter de Dios funciona como un espejo para nosotros como dijo Calvino aún los hombres santos en los días antiguos siempre que mantuvieran su mirada horizontal atadas a este mundo pueden pensar en sí mismos como semidioses y halagarse a sí mismos por sus grandes logros pero una vez alzan su mirada al cielo y ven qué tipo de ser es Dios entonces se estremecerían en terror al ser despertados por su pecaminosidad y es así que al mirar al espejo de la ley es el espejo más profundo que muestra cada defecto y desviación en toda mi vida y eso no es solo inicialmente la segunda parte del primer uso de la ley es su uso pedagógico donde la ley se convierte en nuestro hallo que nos lleva a Cristo una vez la ley revela nuestro pecado nos hace huir en busca de en busca de refugio de descanso de redención al evangelio es por eso que predicamos la ley y el evangelio porque la ley nos lleva al evangelio el segundo uso que nos da es el de restringir aunque Pablo habla de que la ley es un incentivo para el pecado en algunas personas que lo único que necesitas hacer para que pequen más es decirle que algo no está permitido sin embargo a la misma vez la ley divina si ejerce cierta restricción sobre nosotros el tercer uso de la ley es la función revelatoria de la ley y esto es algo que no entendería porque algunos cristianos discutirían en contra de esto la ley revela aquello en lo que Dios se complace el salmista dice oh cuánto amo tu ley y ese salmista que exclama oh cuánto amo tu ley es un hombre que es justificado por la fe y solo por fe porque Pablo explica en Romanos 3 y 4 que la justificación es la misma en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento pero las personas piadosas en las diversas épocas todavía meditan en la ley de día y de noche y aman la ley de Dios porque la ley revela lo que es agradable a Dios y aunque no estoy bajo el peso de la ley no estoy bajo el juicio de la ley ni nada de eso todavía estoy llamado a imitar a Dios y vivir una vida que le sea agradable a Él y no hay mejor forma de conocer qué es lo que le agrada a Dios que meditar en su ley de día y de noche por eso la ley del Antiguo Testamento tiene un profundo valor en la vida del cristiano ok con eso iniciamos entonces el rol de la ley en la santificación en esencia lo que Sproul presentaba de los tres usos de la ley la mayoría de los reformadores estuvieron de acuerdo en que la ley tenía por lo menos dos usos otro grupo entendió que la ley tenía tres usos y unos pocos que la ley tenía cuatro usos pero Calvino que quizás uno de los reformadores más seguido hablaba del tercer uso de la ley el primero y el segundo todos básicamente estaban de acuerdo y lo primero es que en el primer uso la ley nos muestra el carácter perfecto el carácter moral perfecto de Dios parte A parte B una vez me muestra el carácter moral perfecto de Dios me ayuda a entender la imposibilidad que yo tengo de llenarla y por eso actúa como nuestro hallo un hallo era como una nodriza o un nodrizo no sé si se dice de esa manera que se asignaba a niños pequeños para que muchas veces eran esclavos de la casa para que los criara los guardara los enseñara entonces la ley actúa como ese hallo alguien que nos va a enseñar nos va a agarrar de la mano y nos va a llevar a Cristo porque nos damos cuenta al revelar el carácter perfecto de Dios que no lo puedo cumplir pero es esa la razón por la que la ley actúa como un espejo para mí mostrándome mis profundos defectos como Sproul mencionaba el segundo uso de la ley es el freno para los pecadores y en este caso Calvino hablaba de el freno tanto para creyentes como incrédulos hablando de que esa ley resumida en los diez mandamientos estaba inscrita en la conciencia de los hombres y por tanto ejercía un peso de restricción o un efecto de restricción sobre pecadores y no pecadores o incrédulos y creyentes a la vez y el tercer uso entonces de la ley es el siguiente para los elegidos esto es el tercer uso es para los que ya estamos redimidos y es que nos ayuda a hacer progresos estas son casi las palabras textuales del instituto de Calvino la obra aquella obra famosa de Calvino la tomé directamente de ahí ayudarnos a hacer progresos diarios para hacer la voluntad de Dios me exhorta a obedecer cuando yo leo no mentirás eso me exhorta a obedecer cuando yo leo honrarás padre y madre me exhorta a obedecer y cuando lo vemos en el antiguo testamento no es muy distinto en ese rol y esto es como ha sido explicado Dios toma al pueblo en Egipto lo encuentra en esclavitud y los lleva al desierto los liberta y luego les da la ley ellos no tenían que obedecer la ley en Egipto para ser liberados Dios los libertó los llevó al desierto y luego les dio la ley precisamente para que ahora pudieran ser guiados por la ley porque en Egipto no lo podían hacer de manera que la ley no les iba a dar redención de Egipto de esa misma manera la ley no nos va a dar redención de nuestros pecados no nos va a dar salvación jamás imposible y entonces decía el autor de este libro podemos hablar todo el día del amor de Dios pero si no merecemos pero si no obedecemos somos mentirosos pero eso lo dice Juan en su primera carta yo necesito obedecer si verdaderamente amo a Dios Cristo lo anunció primeramente cuando dice si me amáis obedece mis mandamientos entonces nosotros comenzamos a ver cuál es el uso que la ley tiene en la vida del cristiano que no es salvación él ha sido salvado para que por medio del espíritu que ahora mora en él él pueda complacer a Dios en imitarlo y conocer entonces qué es lo que agrada a Dios como decía Sproul a través de su ley Kevin dice lo siguiente la regla o estándar para la santidad es la ley en particular los diez mandamientos si quieres saber cómo vivir una vida santa sigue la ley de Dios en los diez mandamientos en otras palabras si los diez mandamientos es una reflexión del carácter santo perfecto de Dios entonces es el mejor espejo y el mejor estándar de comparación para yo saber dónde estoy con relación a mi santidad y con frecuencia esta semana tuve la oportunidad de hacerlo otra vez pero quizás una vez a la semana me toca hacer algo como eso yo estaba hablando con alguien y esa persona me decía alguien que aún no ha llegado a los pies de Cristo y hablamos de la necesidad de arrepentimiento entonces esa persona me decía usted me ha dicho que yo tengo que arrepentirme pero ¿de qué yo tengo que arrepentirme? porque yo no peco decía esa persona entonces yo le decía bueno déjeme tomar un solo mandamiento de los diez el primero amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y toda tu fuerza ese primer mandamiento ni usted lo cumple ni yo tampoco y ese solo nos da a nosotros una ilustración de como pecamos porque ciertamente si yo amara al Señor con todo mi corazón con toda mi alma y toda mi fuerza yo no pecaro yo peco porque en el momento de la elección yo he amado más mi pecado que a Dios entonces vivimos en constante violación del primer mandamiento y de ahí entonces la necesidad de que vaya a Cristo quien si vivió conforme a la ley entonces para entender un poco mejor cuál es ese rol verdad que conceptualmente me he estado definiendo el autor acude a un par de conceptos que ya lo cubrimos pero que él lo revise más de una ocasión y que yo creo que es bueno hacerlo porque la repetición es la madre de la enseñanza por así decirlo y es revisar cuál es el rol de los imperativos en esencia la Biblia está escrita con imperativos e indicativos entonces los indicativos son aquellas cosas que Dios hace por nosotros antes de nosotros incluso pensar en hacerla mi salvación es una y los imperativos son aquellas cosas que Dios me pide que yo haga después que sobre todo después que soy salvo después que él ha puesto su espíritu en mí y me ha abierto los ojos del entendimiento entonces pudiéramos usar un pasaje un versículo de la Biblia uno solo para ver dónde está el indicativo y dónde está el imperativo aquí está 1 Pedro 2.9 la parte del indicativo vosotros sois linaje escogido yo no hice eso a mí me escogieron real sacerdocio nación santa pueblo adquirido yo no me adquiría a mí mismo yo fui adquirido para posesión de Dios eso es lo que Dios ha hecho eso es el indicativo una vez yo entiendo el indicativo el indicativo es mi motivación para la obediencia de tal manera que cada vez que Dios me da un imperativo él ha provisto para mí previamente lo que él ha hecho y eso debiera constituirse entonces en la motivación para mi obediencia entonces aquí está el imperativo en ese mismo versículo a fin de que anunciéis eso me toca a mí las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable en varias ocasiones me ha tocado enseñar o predicar sobre este pasaje una de las cosas que digo es que cuando yo leo la primera parte yo entiendo lo que yo soy ya la segunda parte me dice lo que yo debo hacer pero si yo no lo hago no es porque yo tengo que llegar a hacer eso ya yo lo soy yo soy parte de un linaje escogido yo soy real sacerdote yo soy parte de una nación santa Dios me está diciendo compórtate como lo que eres entonces yo necesito hacer eso pero la motivación para yo proclamar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz es precisamente que Dios me compró es precisamente que Dios me hizo un sacerdote real es que Dios me hizo parte de una nación santa y yo debiera en agradecimiento incluso debiera responder de una manera que sea congruente con lo que ya yo soy frecuentemente los indicativos están relacionados a la gracia y al evangelio todo lo que Dios hace y los imperativos están relacionados a la ley no mentirás no cometerás adulterio honrarás padre y madre esos son imperativos todos ellos no codiciarás la posesión del otro todos esos son imperativos tienen que ver con su ley ahora la manera como los puritanos definieron la ley y la gracia es la mejor explicación que yo haya leído y la leí como en el año 96 en un libro que escribió Michael Horton que se llamaba Made in America hecho en América y él comentaba en ese o comenta en ese libro acerca de la visión de los puritanos acerca de lo que era la gracia y la ley en vez de verlo y de hecho muchos reformados lo abrazaron de esa manera también en vez de ver la gracia y la ley como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento ellos entendían que en el Antiguo Testamento había gracia y ley y en el Nuevo Testamento hay gracia y ley entonces la forma como lo terminaron resumiendo es esta el Evangelio o la gracia es todo lo que bendice consuela perdona olvida Dios perdona y olvida entonces en ese sentido eso es gracia no importa si tú lo encuentras en el Antiguo Testamento o lo encuentras en el Nuevo Testamento y la ley es todo lo que trae convicción corrección lo que restringe lo que disciplina y aún lo que condena si tú lo encuentras en el Antiguo Testamento eso es ley y si tú lo encuentras en el Nuevo Testamento eso es ley yo creo que es una buena manera de nosotros poder entender cuando se nos habla de la ley de Dios a qué parte del consejo de Dios se está refiriendo aquello que me corrige aquello que me disciplina aquello que me da convicción y a qué parte del consejo de Dios se está refiriendo frecuentemente cuando hablamos de la gracia es aquello que bendice consuela perdona etcétera etcétera la razón para verlo así y siempre pensar que esto es parte de un mismo todo es que la ley representa parte del carácter de Dios o el carácter de Dios y la gracia es uno de los atributos del carácter de Dios de manera que esas condiciones siempre van a permanecer con nosotros porque si forman parte del carácter de Dios el carácter de Dios nunca va a ser borrado eliminado o debilitado ahora nosotros necesitamos pensar un poquito a lo largo de varios pasajes de las escrituras en el Nuevo Testamento para ver algunas cosas que pudieran parecer contradictorias pero que no lo son y es una de las cosas que nosotros tenemos que llegar a entender que cuando uno lee la palabra de Dios si hay pasajes que yo leo de manera individual separado del resto y luego leo otro y lo separo también del resto yo pudiera pensar que esos pasajes están en contraposición cuando en realidad tienen una explicación y vamos a ver alguno de eso con relación a si estoy o no bajo la ley o si tengo obligación con la ley Romanos 6.14 porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia ok si yo tomo ese pasaje solo yo me quedo con la impresión de que yo no tengo ninguna obligación con la ley lo que el pasaje está tratando de decirme como lo vamos a ver un poquito más adelante es claro que yo no estoy bajo la perdón bajo la ley yo no estoy bajo la condenación de la ley Romanos 8.1 no hay condenación para aquello que están en Cristo Jesús pero yo todavía estoy obligado a cumplir la ley que es otra expresión más de la voluntad de Dios vuelvo y me refiero a los 10 mandamientos porque es una forma fácil de ver el resumen de la ley de Dios pero no puedo pensar que yo no tengo obligación con el mandamiento número 5 de honrar padre y madre o el 6 de no matar o el 7 de no cometer adulterio o el 8 de no mentir o el 9 de no codiciar etcétera etcétera entonces necesito entender que el no estar bajo la ley es que yo no estoy bajo la condenación porque ya Cristo la llenó aunque yo no cumpla los 10 mandamientos en mi caso para hablar de mí yo no voy a condenar por eso porque Cristo la llenó por mí en ese sentido yo no estoy bajo la ley pero yo tengo una obligación todavía que cumplir con la ley seguimos leyendo Gálatas 3 23 al 26 y antes de venir la fe antes de venir el Nuevo Testamento estábamos encerrados bajo la ley confinados para la fe que había de ser revelada de manera que la ley ha venido a ser nuestro hallo aquella nodriza que nos conduce para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe pero ahora que ha venido la fe ya no estamos bajo hallo pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús de manera que bajo ese solo pasaje por separado pudiéramos quedarnos con la impresión de que no tenemos ninguna obligación con la ley de hecho algunos enseñan eso hoy que es lo que llamamos una posición antinomianista anti contra y nomo es ley contra ley y la realidad es que nuestra sociedad es antinomianista como sociedad es una ley adicta como dice Moller en uno de sus libros adicta a la libertad con mínima restricción y eso es en ese en esa atmósfera es donde ha proliferado entonces ese sentimiento antinomia o antilei pero si la ley es santa y el mandamiento es santo y es justo y es bueno pasaría eso de mi vida donde ya yo no tengo ninguna obligación con el mandamiento no porque es una reflexión del carácter de Dios de hecho mira como Santiago en el Nuevo Testamento lo dice en 1.25 el que mira atentamente a la ley perfecta a la ley de la libertad y permanece en ella y está hablando de una obediencia a la ley no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo sino un hacedor eficaz este será bienaventurado en lo que hace que es obediencia nota como Santiago hace la conexión primero mira la ley perfectamente la mira la estudia luego que la mira él permanece en ella la obedece esa ley le va a traer libertad Santiago no ve la ley como algo restrictivo sino como algo liberador y le llaman la ley de la libertad claro es la ley de la libertad porque es la ley que me va a permitir a mí o sea mi obediencia a lo que Dios revela librarme de las consecuencias de todo lo que hemos venido mencionando de la mentira de deshonrar padre y madre etcétera etcétera y este será bienaventurado en lo que hace no en lo que profesa sino en lo que hace es lo que Santiago dice que nosotros a veces somos muy buenos oidores pero somos muy malos hacedores entonces yo tengo que ir a obedecer lo que la ley de la libertad me dice cuando los ingenieros construyen un edificio como este o cualquier otro ellos están obligados a observar una serie de leyes serie de leyes físicas comenzando con la ley de la gravedad eso es lo que la observancia observación o seguimiento a esas leyes son las que hoy nos permiten estar en este salón sin columnas en el medio nos dieron la libertad de no tener columnas pero para yo tener la libertad de no tener columnas en el medio yo necesito observar las leyes que permiten que esto funcione de esa manera de esa misma forma entonces Santiago mira mi vida y dice y mira la ley de Dios dice esta es la ley de la libertad si la observa eres bienaventurado en lo que hace te va a librar de todas las consecuencias que la violación de la misma te trae seguimos viendo Santiago Santiago 2.8 si en verdad cumplís la ley real conforme a las escrituras esto es lo que va a pasar amarás a tu prójimo como a ti mismo y bien hacéis una vez más está hablando de obediencia si cumplís la ley lo cual me dice a mí que yo tengo una obligación con la ley todavía que resulta en cosas que Cristo afirmó los dos mandamientos que resumen todo desamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón toda tu alma y toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo y una de las funciones entonces de esa ley yo hablaba con alguien ahorita ahí atrás antes de comenzar la clase hablamos un poquito de eso yo le decía cuando tú tienes un hijo de 15 años tú le dices no puedes manejar el hijo te dice ¿por qué no? porque tú manejas eso fue como alguien que voy a hacer un paréntesis ahora este domingo pasado o el anterior me dijo un niño de aquí de la iglesia creo que no tenía más de 10 12 años y dice pastor uno de los mandamientos dice no matarás pero Dios mandó a Moisés a que matara muchísima gente y entonces yo le dije ¿ve dónde el pastor que te explique? yo le dije esos mandamientos son para nosotros no para Dios de esta forma entonces le di el mismo ejemplo que usé esta tarde o en la tardecita antes de comenzar a esta edad si tú le dices a tu papá que va a manejar él te va a decir no puedes manejar si tú le dices a tu papá pero tú manejas o sea ¿cómo es que tú me prohíbes una cosa que tú haces? sí pero tú tienes 12 años y tú no estás listo para montarte en un carro no tienes la madurez para manejar el carro tienes la libertad de manejar sin que te ocurra un accidente yo tengo 40 años 35 la edad que fuera tengo la autorización de la ley y tengo la madurez para poder manejar entonces te das cuenta que alcanzado cierto nivel yo necesito ciertas leyes entonces reflexionaba con esa persona y le decía yo creo que por eso es que cuando tú lees a Galatas 5.22.23 te da los dones del espíritu te dice que son amor, gozo, paz y termina con dominio propio que es lo que sigue después de eso contra tales cosas no hay ley si yo realmente tuviera amor incondicional dominio propio absoluto paz gozo bondad benevolencia todo lo que está ahí yo necesito la ley pero en lo que eso llega entonces yo seguía razonando con con esta persona ahorita le decía imagínate que yo diga yo no me siento con deseo de ir a enseñar esta noche me voy a quedar aquí en la casa yo tengo que ir porque yo tengo una obligación que cumplir entonces esa obligación me 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 estimula me exhorta y me estimula y me empuja a que vaya en lo que los deseos de mi carne acaban de bajar en intensidad yo necesito la ley de Dios con frecuencia que me recuerda no hagas esto no hagas aquello haz esto cumple aquello y sirve entonces como ese espejo 1 Corintios 9 20 y 21 a los judíos me hice como judío para ganar a los judíos a los que están bajo la ley como bajo la ley esos son los judíos aunque yo no estoy bajo la ley para ganar a los que están bajo la ley a los que están sin ley como sin ley el gentil que no tenía la ley de Dios escrita por lo menos aunque no estoy sin la ley de Dios ahí está Palora recogiendo parto de cuidado si me malentienden aunque no estoy sin la ley de Dios sino bajo la ley de Cristo hay una ley de Cristo a la que Pablo se somete entonces ¿cuál es la ley de Cristo? bueno hay diferentes opiniones pero una de ellas es la ley del amor si pero la ley del amor me lleva a amar a Dios con todo mi corazón con toda mi alma con toda mi fuerza y al prójimo como a mi mismo y entonces ahora yo vuelvo y termino en los 10 mandamientos primero de todo amarás al Señor tu Dios con toda tu alma con toda tu mente con toda tu fuerza y en lo que tú aprendes a amar a tu prójimo como a ti mismo yo quiero recordarte que no codiciará lo que él tiene que no le robarás que no le mentirás que no adulterarás que no hará padre y madre en lo que tú aprendes a amar al prójimo como a ti te das cuenta la interrelación de esas dos enseñanzas entonces rápidamente a manera de recordatorio primer uso de la ley convicción de pecado para llevarnos a Cristo pero me convence de pecado esa es la parte B del primer uso la parte A es que me revela el carácter perfecto moral de Dios y entonces wow parte B sal corriendo para Cristo y ahí yo necesito su evangelio y su gracia segundo uso de la ley entonces es la restricción de pecado tanto en el creyente como en el incrédulo tercer uso de la ley es la exhortación que me hace a yo hacer progresos diarios y me sirve como decía un autor de blueprint de modelo para la santidad entonces yo puedo verla y decir ok eso es lo que yo necesito hacer yo tengo que conformarme a eso entonces Kevin decía en su libro dice no hay nada sub cristiano en hablar acerca de la obediencia a los mandamientos de Dios no hay nada anti evangelio al exhortar a cumplir los imperativos de las escrituras no hay nada anti gracia acerca de las demandas divinas es justamente lo contrario de hecho hay gracia en la ley lo que él está tratando de ayudarnos a entender que estas dos cosas no están divorciadas no representan como un polo y otro polo sin conexión sino que estas cosas representan un continuo conectadas ambas produciendo un balance y muchas veces las dificultades en el entendimiento doctrinal no están necesariamente en que esto está mal sino que le falta este balance por ejemplo Cristo vino lleno de gracia y de verdad su verdad nunca fue disociada de la gracia cuando nosotros hablamos en ocasiones y esta comparación se ha hecho en múltiples debates pero como que gracias a Dios últimamente he comenzado a leer y en ocasión a escuchar una relación que yo entendía que era de esa manera y es cuando hacemos una contraposición de que está por encima de que si la verdad o el amor no estamos hablando del amor humano ahora porque si hablamos de la verdad estamos hablando de una parte del carácter de Dios y si hablamos de la verdad perdón del amor estamos hablando de otra parte del atributo de Dios de manera que en la palabra de Dios el amor de Dios y la verdad de Dios no existen en contraposición ellos existen en un continuo formando parte de su carácter de manera que cuando Dios ama el nunca deja de ser veraz y cuando Dios es veraz el nunca deja de ser amor Dios ama a través de su verdad y dice su verdad a través de su amor de manera que nosotros necesitamos ver esa ese balance continuamente en la palabra de Dios la ley del amor como la han llamado algunos y el amor de la ley romano 3 10 dice el amor es el cumplimiento de la ley si amas a tu prójimo va a honrar padre y madre no le va a mentir no va a codiciar el amor es el cumplimiento de la ley y el salmista eso sería el amor de la ley o la ley del amor y el amor a la ley es lo que el salmista dice en el salmo 119 97 cuánto amo tu ley entonces este es otro comentario del autor el problema está en asumir que las buenas obras fluirán de nada más que no sea un énfasis diligente en el evangelio él no está diciendo que el evangelio no nos empuja a las buenas obras pero que el problema está en el desbalance cuando pensamos que eso solo nos va a producir un fluir de buenas obras cuando yo todavía tengo una naturaleza pecadora con la cual batallo y que necesita ser recordada exhortada y detenida muchas veces muchos predicadores no saben qué hacer y tienen miedo de hablar directamente acerca de la obediencia el continual el mundo cree que ser homofóbico es un problema un problema mayor es ser no homofóbico o sea tener fobia a la ley porque la ley produce o el alejamiento de la ley produce libertinaje y en ese sentido él dice yo encuentro que hay un problema mayor en ser no homofóbico que en ser homofóbico esto es una buena ilustración para luego ver el pasaje la biblia no tiene problemas con la palabra por tanto esto es lo que Dios ha hecho por tanto haz tú eso es lo que Pablo hace magistralmente en romanos capítulo 1 capítulo 11 la gracia de Dios nos salvó cuando éramos pecadores cuando éramos sus enemigos todos se han desviado a uno nadie busca de Dios no hay justo ni siquiera uno boom Dios dio la gracia no hay condenación para aquellos que saben Cristo Jesús todo eso cuando él termina la elección la predestinación capítulo 8 capítulo 9 capítulo 10 todavía hablando de la predestinación como Dios no predestinó cuando no habíamos hecho nada ni bueno ni malo usted conoce eso es pasar cuando Pablo termina de darnos todos los indicativos de lo que Dios ha hecho entonces por tanto por lo tanto hermanos tomando en cuenta la misericordia de Dios todo lo que yo le dije en los capítulos 1 al 11 les ruego que cada uno de ustedes esta es la nueva versión internacional en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo santo y agradable a Dios ahí está entonces el por tanto el por tanto es la respuesta es el imperativo pero la respuesta natural que debiera seguir una vez yo entiendo lo que Dios ha hecho que debiera ser la motivación para mi obediencia en el mejor de los casos en 3 minutos 4 te entrego Pepe ya estoy terminando las buenas obras dice el autor siempre deben estar arraigadas en las buenas nuevas de la muerte y resurrección de Cristo pero creo que estamos esperando demasiado del simple fluir o sea el fluir natural y no estamos haciendo lo suficiente para enseñar que la obediencia a la ley a partir de un espíritu dispuesto hecho posible por medio del espíritu santo es la respuesta apropiada a la gracia gratuita en otras palabras no estamos diciendo lo suficiente de como Dios cuando viene a morar en mi ese espíritu que pone en mi el querer y en el hacer me capacita para yo obedecer que antes no podía entonces no estamos enseñando lo suficiente para nosotros ayudar al creyente a entender que hay muchas cosas que Dios ha hecho incluyendo el darte el espíritu en el interior con lo cual él te está capacitando para obedecer y no pensar que simplemente las cosas van a pasar por osmosis o esperando los predicadores deben predicar la ley sin avergonzarse dice Kevin DeYoung ambos con esto termino los indicativos y los imperativos de las escrituras provienen de Dios para nuestro bien y nos son dados por gracia todavía es la gracia la que está primando a la hora de darnos disciplina es cierto la disciplina es una obra de gracia de Dios porque él me ama Dios dice que a quien él no ama a quien un padre no ama pues no disciplina entonces como él me ama en su gracia él me disciplina pero la disciplina como él lo hace es la preventiva dándome imperativo de cosas que yo no debo violar y la punitiva o más que punitiva disciplinaria o no sé cómo llamarla ahora mismo se me fue el término pero la disciplina que me corrige reformativa reformadora es aquella que viene después que yo he desobedecido pero que todavía sigue siendo algo que él hace por mí por amor y en su gracia entonces eso es como un resumen de cuál es el rol de la ley que nos fue dada en el antiguo testamento que ya no es salvación sino que en el día de hoy asume otro rol y el rol que asume es servirme de blueprint de modelo acerca es el carácter de Dios como un espejo donde yo me puedo comparar y que me puede exhortar a mí a caminar en la dirección correcta esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe para más información preguntas y comentarios visite nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org en esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición como también las formas en la que usted puede contribuir con la producción de programas como estos les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org será hasta la próxima cuando nos reencontremos en su palabra www.integridadisabiduría.org 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 www.integridadisabiduría.org